Hola a todos bienvenidos hoy cocina esto aquí estoy con la cocina limpia preparada cosas ya adelantadas y cosas por hacer pero todo lo vamos a hacer con la invitada de hoy una invitada pues sobre todo emprendedora de estas que me gustan a mí una mujer de hoy vamos a conocerla soy maría jose todo el mundo me conoce como yo y aunque soy de barcelona y esto no es barcelona esto es santaco santacoloma de gramadero es me dedico principalmente a no aburrirme trabajo más bien poquito la vida es muy bonita y hay que disfrutarla estudié estadística y después de trabajar en un banco decidí dejarlo y ponerme a restaurar pisos cuando puedo me voy de vacaciones ya veréis a mis amigas son geniales hola soy la monse y soy una de las muchas amigas de yo es increíble eso es muy camalónica tiene muchísimas facetas hola soy lina y soy amiga de maría jose pues aparte de su estilista cuando me deja somos nuestras confesoras soy su psicóloga porque tiene un montón de gente es increíble porque súper optimista se lleva bien en estar con ella hola soy xenia y soy amiga de maría jose te ríes un montón estas salidas nocturnas sobre todo cenar por ahí beber vino se critican a la gente nos la copita una cosa lleva la otra lo que nos hemos pasado muy bien y se hemos reído un montón es lo que más me gusta es leer de las escrituras me encantan las mujeres y cuando cogen un bolígrafo acostumbra a decir cosas que nadie se atreve a decir me gusta bastante viajar la música al cine el teatro la tele y de la cocina pues me gusta cocinar me gusta más que cocinar comer cuando compartes la mesa con gente con la que puedes hablar de algo y reírte a ver cocina bien ganas más maruja que yo es un poco maruja un poquito de marisco así al vapor el pescado que me gusta la cocina un poquito se me nota y creo que después de que llevamos toda una vida juntas para compensar todas esas veces que estoy de mala leche le gusta tener todo controlado ella con escabezota es con las ideas muy claras sobre todo eso veo un poco borde un poco rencorosa que no les quiero coger el teléfono como todo el mundo que tiene sus cosas pues que menos que hacerles una cenita y agradecerles que están ahí siempre a mi lado para lo bueno para lo malo para lo bueno que celebremos los días que nos lo pasamos bien las risas bueno celebremos que somos amigas en definitiva pues después de haber visto el vídeo de yo le tengo aquí y yo pasaba pasa muy bien tú bien yo muy bien muy bien estar aquí pues yo encantadísima de recibirte a verdad de media vuelta no 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 te ato yo el delantal ya vale perfecto esta no quiere que yo vea donde tiene la cintura la tienes alta si un poquito que te saque los pelos ponemos todo en el tamaño en su sitio y nos vamos a lavar las manos me acompaña yo también te lo mismo te digo a ver que haga de pinche de cocina eso es te digo échame una manita aquí tenemos salmonezas tenemos un par de platos muy ricos fáciles fáciles pero para mí desconocidos me parece si yo creo que si una chica de éstas que han dado tanto que la comida además veo que a la hora de comer que te atreves con cualquier sí a comer si a comer si hacerlo no a cocinar es otra cosa siempre pues bueno poco a poco es cuestión vamos allá poco a poco y manos a la obra los dos platos de hoy ajo blanco este plato es del sur no este plato es totalmente del sur un plato de verano fresco sanísimo rico y bueno tú le puedes meter a este plato luego lo que quieras el ajo blanco lo vamos a acompañar con un chupito de zumo de uvas para aligerar un poco el tema y para darle un poquito de color en vez de todo blanco blanco pues un toquecito y luego de segundo vamos a hacer un segundo que para mí es exquisito y fantástico te gusta el pescado sí 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 me gusta entonces vamos a hacer unos salmonetes vamos a acompañarlos con arroz y con un poco de cebolleta bien pochada entonces lo primero que vamos a hacer que es lo que más nos va a tardar en este momento va a ser el arroz dos manos a la obra un arroz blanco tranquilamente con podríamos haber hecho el arroz el arroz blanco con un caldo de las raspas del salmonete pero bueno vamos a hacerlo pero claro no somos unas marujas tan preparadas en el caldo ya hecho yo soy bastante maruja y yo soy bastante maruja pero luego de pensar mira no lo voy a decir a yo que haga el caldito que esto no vaya a ser que ande luego en la pescadería un poco loca con la pescatera y claro tienes así confianza con la pescatera porque les pido siempre que me limpien el pescado si no yo no pues entonces he traído el salmonete entero he dicho voy a limpiar pero ya que dices que te limpian el pescado tenemos los filetitos también hechos y bueno ahí vamos a dejar el ajo que se vaya apuchando poco a poco y luego rehogaremos encima el arroz vale yo y cómo es esto que te gusta tanto las cocinas las comidas de distintos países y sitios porque soy de buena vida de buena vida de buen comer de buenas amigas sí exacto y luego hacer una buena sobremesa que hablas pruebas un pinito de aquí de allí también me dejarías entrar en tu cuadrilla porque yo también soy de buena sobremesa me encanta el vinito has dicho cosas que yo también soy de buena vida es un buen vino blanco así vasco que nos gusta y ya está pues bueno yo puedo ir perfectamente servida cargada cargada con un buen vino y una buena conversación todo esto conversación no hablaréis de números no no está digo porque como la chica tiene lo de estadística no de números no que es muy aburrido aburridos son los números y la verdad es que sí sirven para algo pero son un poco aburridos pues yo le regalé un día a mi hijo un libro el diablo de las matemáticas que le pareció súper divertido ya sabéis las madres siempre intentando no cargada por si acaso por si acaso bueno pues ahí he puesto bueno aquí el ajito que ahí va para el arroz eso es para el arroz suave suave que se nos vaya impregnando el aceite al saborcito de ajo y aquí he puesto también aceite y aquí vamos a deshidratar vamos a freír suave 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 la remolacha tengo aquí un par de remolachas picadas entonces vamos a hacer vamos a meter esta remolacha en el aceite y vamos a dejar que se vaya deshidratando muy suavemente perdiendo lo que es así el agua pues ya ves que el aceite no está ahora caliente dejaremos que el aceite se temple nunca en aceite muy caliente porque entonces va a perder mucho color y se nos va a quedar marrón y queremos que se nos quede muy crujiente pero un poquito rojito como patatas fritas igual solo que las patatas fritas es con aceite muy caliente vale esto el ajito ya ves que esto ya va entonces vamos a echar aquí el arroz voy a coger otra paleta freímos el arroz aquí en este aceite y le vamos a añadir el doble de agua esta es la primera lección del arroz siempre el doble de agua el bueno más o menos doble y un poquito más y primero ahí para que se nos quede suelto vamos a darle una fritura aquí en el aceite ponemos así y aquí tengo ya la medida yo y a la hora de cocinar tú cuando entras en la cocina porque cocinas tú habitualmente sí 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 cocino yo habitualmente que que es con lo que o sea lo que más acostumbras a hacer en casa normal que tipo de cocina normalmente en casa lo fácil la carne a la plancha la ensalada lo fácil y bueno que a veces también es muy limpio y muy sano y suele salir también bastante más caro sí pero bueno es lo más rápido también lo haces enseguida y bueno más o menos si rápido sí ahora ya sabrás también que con una olla de estas magníficas que se pueden hacer comidas exquisitas muy rápidas con muy poco trabajo me devuelva la radio una olla de estas express que me lo haga todo sí bueno tenemos ya dos cosas en marcha vale esto va tomando calor cuando toma un poquito bajaré y que se vaya haciendo y aquí voy a poner otra sartén pequeña ya ves que estoy llenando toda la cocina otra sartén cita y voy a poner en marcha para pochar la cebolla la cebolla suave suave también con el aceite porque el ajo blanco pues es no necesita ni o ya ni fuego ni nada y va a ir también muy muy suave he hecho o sea no no nos va a dar ningún tipo de trabajo únicamente es triturar entonces mientras todo eso se nos va haciendo voy a cortar aquí la cebolla juliana puesto un plato fácil fácil te para que quede bien con las amigas bueno de todas maneras tus amigas también son de buena vida son de buena vida sí y bueno a veces son durillas conmigo dicen que ya están hartas de que les haga fideuá o cambio el menú o no vienen a casa entonces habrá que aprender algo más bueno pues muy bien pero oye que no sean que jicas cuando cocinas tú por ejemplo ellas te traen el vino sí 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 en eso no falla también las hay de estas en eso no falla no falla debe de ser también por si la comida no está buena al menos beber para olvidar debemos un poco bueno voy a bajar el fuego del de lo que es el arroz que ya va ahí ponemos la cebolleta suave suave que se nos vaya haciendo y este es un acompañamiento perfecto y exquisito para los salmonetes esto la cebolla se queda agua para las hamburguesas o sea que eso el lomo ni un problema ni un problema bueno pues vamos a tenerla ahí todo sólo y hecho un poco más de aceite y nos vamos ya directamente tú cuídame que no se me dice el arroz cuánto tiempo tiene que estar con el arroz pues unos 18 minutos vamos a tenerle 16 minutos así en el fuego luego apagaremos taparemos y que repose en poder 18 o 20 minutos tranquilamente en ese tiempo ya tendremos la remolacha totalmente hecha y deshidratada y la cebolla también fritita y en su punto y mientras tanto yo voy a empezar con lo que son las trituraciones estas tengo aquí pan miga de pan la voy a poner le voy a poner un poquito de agua y que se me vaya remojando así aquí mismo y que vaya chupando un poquito de agua mientras esto se va remojando aquí voy a echar un poco de agua a las almendras voy a poner el ajo que tengo partido en 4 ahí y por la mitad y dentro y ahora con la batidora suave suave ya tengo la amiga totalmente empapada ponemos dentro ahí y ahora suave vamos a empezar a triturar esto ya ves que aquí ahora unos 200 o así de almendra un poco ya te daré todas las cantidades es para que no pierdas detalle todo el mundo vamos allá suave al principio va a costar pero sin prisa vamos a añadir aceite como un vasito bueno la cantidad de agua que tienes que añadir al ajo blanco tú la vas a elegir tiene que ser que se te quede como una cremita ya sabes que el ajo blanco se suele comer con cuchara entonces tú ahí decides el espesor no lo sabía pero pero ahora ya lo sabes tú eliges el espesor oye si quieres es como como el gazpacho el gazpacho también se puede tomar a cuchara y también bebido soy a gustos ponemos así y esto ahora lo vamos a colar a ver qué tal va va todo muy bien la cebollita el ajo ideal un consejo no metas la cuchara donde estés metiendo ahora por ejemplo la remolacha este cucharón de madera no lo metas en la cebolla que se queda roja se te va a quedar roja entonces no queremos eso queremos que cada uno tenga su color bueno ya teniendo todos estos pasos sólo nos falta otra trituración más ya veis que todo va muy rápido te veo muy concentrada mirando vamos con las uvas las uvas las metemos aquí y vamos a triturar y esto lo vamos a servir frío trituramos hacemos un puré y colamos cuando hagas la cena el niño va a andar por allá a tu hijo es que mi hijo es muy tragón como lo pongamos allí el zumito este se lo puede tomar tranquilamente te aconsejo que te pongas en delantal bien arriba esto le va esto está malísimo no sé si les va a gustar yo les voy a poner un chupito no un chupito un vaso de uvas a ver si se les pasa eso o que me suspendan que no hay más bueno yo la cebolleta ya va tomando le voy a bajar un poquito más porque vamos a empezar con los salmonetes entonces voy a poner la sartén calentita un poco de aceite cuando digo poco es poco es poco tenemos ya aquí el ajo blanco coladito se nos ha quedado ahí le echo un poquitín más de agua para ayudar a todos los jugos y esto es lo que se me ha quedado arriba esto me acerco aquí esto voy a quitar ya está fuera y meto este cacito para último momento poder presentar y sólo nos falta los salmonetes mira tengo papel los vamos a hacer en papel el truco si es un truquito es para que se mantenga el colorcito más vivo entonces salamos un poco el salmonete y vamos a colocar así un poquito más de sal y otro papelito por encima presionamos y así vamos a hacer con todos uno ahí eso es y el tercero ya ves que está muy bien eso de tener compañía en la cocina sí me pinche está fantástica yo no sé si tú tienes el de los brazos esos cuadrados o no pero no me puedo quejar no me puedo quejar pero mi cocina es pequeña la próxima cocina cuando hablas pequeña la cocina me arroce yo o sea te digo porque vamos me parece que es interesante a ver el fuego caliente la sartén bien caliente y ahora vamos a poner con la piel para abajo donde está la piel el salmonete muy bien ahí y presionamos un poquito y ahí vamos a mantener entonces mientras eso se nos va haciendo ya ves que esto también una manera eh muy sana muy rica sí el salmonete se nos va a mantenerlo podemos hacer también entero si lo prefieres con los con con la todo no prefieres no que así como don filetito sí filetito nada pues al pescatero y al pescatero ya intentaba quitarte un poco de trabajo pero sí va a ser que con esta chica nada tus amigas todos se los vas a poner facilito que no tengan trabajo en el plato nada que si no saben manejar los cubiertos no importa exacto lo encuentran igualmente bien bueno pues esto vamos a hacer así vuelta y ahora vuelta ahí venga vuelta y vuelta un ratito aquí y repetimos la operación y ahora simplemente me voy a ir acercando ya los platos para empezar la presentación este plato sí que me ha sorprendido este plato ya has visto que fácil es y riquísimo es una cosa muy rica ponemos ahí a ver y voy a sacar aquí los salmonetes antes de servirlos venga con mucho cuidado uno y dos y vamos con los otros dos salmonetes colocamos ahí ya ves que el aceite prácticamente no lo hace falta cuéntame yo tú con las amigas que que vas a ir a cenar también has andado por ahí por el mundo sí 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 porque antes me estaba contando unas cosas curiosísimas es que me llevan aguantando toda la vida entonces hay que darles divertimientos nuevos y que son amigas de estas de toda la vida o que os habéis conocido ahora ya de mayores de pequeñas de pequeñas nos conocemos entonces alguna ya me la he tenido que llevar a lejos lejos a los mundos asiáticos asiáticos sí estuvimos en china hace un par de añitos sí y es precioso de comer bueno a mí la comida exótica me gusta sí he dado tantos días exóticos a lo mejor fueron muchos te llenaron mucho sí 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 pero de visitas sí que me gustó mucho ponemos aquí y vamos a ir retirando las cositas le quito el papel este vamos con sí sí para que veas el color con el que nos ha quedado que rojo más intenso esto es lo que conseguimos al hacerlo con los papeles bueno que es lo que queremos conseguir ahora en este momento porque el salmonete frito pasado por harina y frito queda buenísimo pero así este color lo pierde espero que tus hormigas sí me tienes que decir qué papel es pues es papel de horno sí un papel de estos que te sirven para hacer un bizcocho bueno eso lo coloco ahí esto lo coloco aquí y voy a por una una espátula para sacar la cebolleta la tengo aquí que estábamos perfecta diciendo cómeme y vamos ya con nuestro salmone colocamos ahí un filetito colocamos el otro un poco de remolacha a este lado y vamos a poner al otro la cebolleta quedado muy exótico parece japonés japonés sí que me queda por ir a visitarlo espero que en breve yo la verdad es que ya me gustaría a mí también eh ando aquí mira con el aceite así un poquito ya que el salmonete no tenía nada le damos así un poquito a la piel para que coja un poquito de brillo eh suficiente un pelo vale un pelito de brillo y ahora solo me falta poner el chupito de uvas el chupito de uvas las uvas bien batidas y coladas y luego al frigorífico que esté frío acuérdate el toquecito sí de tiene que estar frío para que esté bien bien sabroso y tengo el arroz aquí calentito perfecto para poner un toquecito que bueno está le damos ahí un meneo que bien huele y nos vamos aquí a la mesa eh para que se haya oriental del todo sí total faltaba el arroz bueno ¿tienes alguna duda? pues yo creo que no aparte del papel creo lo demás espero que me salga igual igual tú ya les preguntarás a ellas ya te dirán si ha salido igual o no yo voy a estar atenta totalmente atenta al ajo blanco le vamos a meter también un toque de estos de hierritas ahí y a mí hay una cosa que me gusta muchísimo pero muchísimo que no me puedo aguantar y es el tomate y esta vez al ajo blanco le vamos a poner un poquito de tomate deshidratado así unos hilitos este toque espectacular ya ves que viste mucho cosa muy fácil muy rica no engorda ideal para la buena vida venga acompáñame a la mesa el chupito muy bien el chupito que no se nos olvide de uvas que no de vino de uvas has dicho bien chupito de uvas que no de vino vamos a ponerle así siempre el plato mirando al comensal que ahí tenemos los invitados el chupito se lo ponemos cerca ¿eh? muy bien para que lo relaciones no vaya a ser que nos cojan el chupito con el salmonete y la cosa no vaya como como dios manda entonces me dices que a china comiste mucho mucha comida china y como que un poco demasiado porque son 15 días que estuve allí visitando y visitando y claro todos los días de comer pollo y dulce pues no pero normalmente sí que me gusta un poco de comida oriental un poco de comida asiática pero ahora diles a todos diles la verdad lo que me has dicho a mi que desde que has vuelto no has vuelto mucho pobre chino no he vuelto pobre chino pero el resto del país me gusta nada a mi me ha hablado me ha dicho que es muy bonito que no es tan caro que es de ir que me anime que no hace falta además llevar desde aquí todo cerrado sí 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 es bueno yo creo que todos los países que se abren al turismo se adaptan ¿no? y ellos también sí y además que el tema de seguridad también sí porque yo soy muy miedosa no 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 te preocupes allí vive mucha gente en la misma ciudad y no se pelean mira yo creo que voy a hacer amiga de esta chica a mí te podías venir a la cocina con mis amigas sí a suavizar un poco y yo sería el tío fuerte que te ayude en la cocina o el que trae el vino si me dejas también yo todo del vino ayudo yo por disfrutar cualquier cosa muchas gracias te meto en la receta vale aquí tienes pues las cantidades los tiempos cuántas uvas cuántas almendras habrá 200 gramos bueno pues todo eso alguna duda de elaboración algo que te has perdido en un momento que me estarías hablando no sé yo igual te tengo que llamarlo de matemáticas igual te tengo que llamar al móvil para que me ayudes pues va a ser que no vamos a ser amigas pero no vamos a mezclar las cosas vamos a verle vamos a ver bueno estoy segura que va a ser una mesa muy divertida que van a tener una conversación relajante y enriquecedora la comida confío en que vaya a ser yo creo que sí exitosa sí porque no es complicada es un poco de elaboración pero no es complicada y bueno a ver las amigas si se ponen muy tiquismiquis si protestan mucho si protestan te las envío que te enseñes tú eso es que vengan que vengan que cocinaremos y luego a ver qué hacen pero de momento vamos a verle a Joe que tal se maneja ¿qué se ha pasado con el ajo? demasiado ajo picado un poquito a mí no me gusta tampoco ni el ajo ni el picante ni nada de esto muy incomible tío he dicho que esto es está malísimo le he echado agua digo ha hecho de chumar ay eso es todo voy a echar un clic 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 trasposando al viento es que fácil esto es un mensaje para verle a José por favor cocínalos todos los fines de semana pero el ajo blanco este no creo que sí que voy a hacer de marujita y voy a comprar unos vestiditos a las chicas sí que les voy a comprar este momento ¿no? que una se ponga el kiss, el chuc bueno Eva no me voy a liar más vamos a comprar un poquito porque si no y vamos a invitar a las chicas no hay quien las encuentre nena que tal preparada para luego voy a preparar una cosita una sorpresa vale bueno Xenia ya está avisada así que mejor que me ponga a hacer la comprita a ver la monedita yo la llenaría eh la cesta pero bueno ellas son un poco más de cuidarse la línea todo eso con esta sea suficiente la mitad ¿no Eva? no me hagas trabajar mucho ahora que no me ha visto la señora de la fruta esto se me da un poco mal Eva lo de venir a comprar porque yo normalmente me conecto a internet y el señor este repartidor me lo trae a casita a ver número venga bueno esto de la remolacha creo Eva que no me saldrá tan bien como a ti necesito unos salmonetes para las amigas y necesito que me los limpies porque yo ¿cómo lo vas a querer? creo que me tienes que hacer unos filetes cinco ponme cinco o así somos cuatro pero vaya por si se me quema uno que se vean majetes ¿y cómo lo vas a hacer? con una remolacha, el arroz tú no lo sabes pero mis amigas se quejan que siempre les hago fideuá creo que hoy estarán contentas y aquí tienes muchas gracias venga a ti hasta luego los pescaditos fresquitos fresquitos y limpitos limpitos voy a coger un poquito de aceite para freír el arroz y todo eso ay no el arroz no, la cebolla vamos que me van a faltar las almendras y yo aquí no tengo ni idea de donde están eh pero tuve un poquito de paciencia que las encontrare las almendras y si me equivoco y me caigo en el pasillo de los vinitos pues un vinito caerá ¿no? y tendremos que comprar un vinito blanco uno que nos gusta sí, uno que nos gusta por aquí y a las almendras encuentro un cachas que me las pique o ya verás tú las almendras ¿qué buscas? busco almendras peladas blancas no nos queda la única que tenemos es la la torrada o la salada me llevo la salada ¿no? mejor pero voy a tener que pegarla yo aquí me voy a quitarme trabajo